Bueno, estamos con Fede Rubi, influencer número uno de River a todos lados. ¿Cómo anda Fede? Bien, espectacular. Acá me anda rapidísimo el Instagram, eh. Pero siempre con el Instagram. Y hace un ratito estaba recordando cuando dice Enzo Pérez que inventaron el bar. Pero hoy me parece que inventaron otra cosa. Tenés razón hoy, inventaron el Wi-Fi. Realmente anda rapidísimo, eh. Pero pará, 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 pará. Pero así como lo dijo Enzo Pitar, ¿inventaron qué? Inventaron el Wi-Fi, inventaron el...